¿Qué tal? Muy buenos días, me encanta saludarte, qué gran oportunidad coincidir contigo esta mañana de jueves y además en marzo, como sabes, siempre en este programa honramos a la mujer. Y hoy más que nunca, alrededor de todo el mes, conocerás a grandes mujeres nuevoleonesas. Hoy, por ejemplo, una destacada mujer nuevoleonesa que ha sabido repartir su tiempo a la perfección entre sus múltiples facetas, madre, esposa, hija, ahora abuela, promotora cultural y también defensora de los derechos de las mujeres. Hoy te invito a quedarte, no te puedes despegar, tráete el cafecito sabroso porque hoy conocerás a una mujer de palabra. Liliana Melo de Sada con nosotros en Palabra de Mujer, bienvenida, bienvenido señor, usted también, ándele, no se nos vaya, venga, comenzamos. Hola, pues ya nos pescaron en plena charla, en franca charla y esto promete ser un programa sabrosísimo. Así es que mire, yo me voy a quedar lo más que pueda calladita para dejarla hablar, que de eso se trata, pero es un gustazo y un honor de verdad recibirte en casa, Liliana, bienvenida. Muchas gracias Claudia por invitarme. Muchísimas gracias. Es un honor muy grande para mí estar aquí. Qué linda, el honor, el honor es nuestro de verdad. Oye, a ver, vamos a empezar a conocerte desde el principio, porque muchos conocemos de ti, pues su faceta como promotora cultural a lo largo ya de muchos años. Pero vámonos a los inicios, ¿te parece? Perfecto. 100% Regio Montana. 100% Regio Montana. Naces aquí en Monterrey, háblame de tus padres, de tu familia, platícame. Mira, nací en Monterrey el 7 de abril, en la maternidad Conchita para ser exactos, el 7 de abril de 1956. O sea, tengo 64 años, muy pronto cumplo 65. Guapísima, qué hermosa. Gracias. Soy de padre Regio, madre de Coahuila, de Allende, Coahuila, pero estudió toda la vida aquí interna y sus abuelos y sus padres eran de Nuevo León. O sea, que te puedo decir que la raíz es bien de Nuevo León. Bien de Nuevo León. Por ahí tengo una bisabuela que era británica, de parte de mi papá, de la familia Westrup, que son los fundadores de la primera iglesia protestante de toda la república. Pero yo soy católica porque tú sabes que las madres educan y mi madre era católica, apostólica y romana. Claro. Entonces, todos los hermanos somos católicos. Perfecto. ¿Cuántos hermanos son? ¿Cuántos hermanos tienes? Mira, fuimos en origen 6. Ok. Cuando yo tenía 6 años, mi segundo hermano, Oscar, Fernando Melo, murió en un accidente automovilístico. Muy pequeñito. Sí, tenía 15 años. Fue muy triste para toda la familia. Fue un golpe que nos marcó para todos, muy fuerte. Un golpe también que te puedo decir que nos hizo madurar de golpe. Yo tengo una hermana, tengo 3 hermanos hombres. Tengo un hermano, el más pequeño, que es Eduardo, y el mayor se llama Roberto, es psiquiatra. Y luego sigue Jorge, que es ingeniero. Todos somos abuelos ya. Y mi hermana Blanca, que es mayor que yo, 4 años. Y luego mi hermano, el más pequeño, Eduardo, que es 8 años menor que yo. Oscar, mi hermano, era el segundo. Entonces, sí. ¿Tú tenías 6 años cuando él? Yo tenía 6 años y él tenía 15. ¿Cómo te lo dijeron? ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfecto. ¿Sabes que esas cosas no se olvidan nunca? Porque haz de cuenta que cada vez que lo tengo que decir, me acuerdo como si fuera ayer. Fíjate. Me acuerdo que llegó mi papá y que nos dijo, su mamá y su hermano tuvieron un accidente. Su mamá está en el hospital, está muy grave. Su hermano Oscar falleció. Y cuando eres una niña, como que no entiendes mucho los conceptos. Exacto. Entonces, yo le dije a mi papá, yo en ese entonces era la menor, mi hermano Eduardo todavía no nacía. Y le dije, papi, ¿qué quieres decir con que se murió? Porque el concepto de muerte no lo conoces muy bien. Claro. Cuando eres una niña tan pequeña. Y le dije, ¿eso quiere decir que nunca lo voy a volver a ver? Y entonces, mi padre, que era un hombre de una profundidad espiritual bárbara, un hombre amoroso, respetuoso, una belleza de ser humano, me dijo, en esta vida no, mi hijita, pero en la que sigue, sí. Él siempre siguió siendo cristiano, protestante. Entonces, me dijo, porque tu hermano vino a cumplir una misión en la vida. Claro. Y ahora que la cumplió, Dios nuestro Señor se lo llevó a estar con él en el cielo. Entonces, ese concepto nunca lo olvidé. Nunca olvidé con ese amor, esa fe tan enorme, podernoslo decir así, ¿verdad? Mis otros hermanos, mi hermano mayor, por supuesto que estaba en shock, tenía 17, y él entendía perfectamente, y el de 15 también, y mi hermana tenía 8, yo 6. Entonces, pues ahí como, no, no hay verdad, mi hermana, yo tenía 6. Todo chiquitos. La casa es chiquitos. Entonces, sí, sí me acuerdo que para mí fue un shock muy grande. Claro. Y que mi hermana también. Pero mis hermanos mayores, bueno, ellos lo sufrieron toda su vida. Porque imagínate tú que teníamos, era una casa con tres recámaras, y la recámara de mis hermanos, se tardó mi mamá en quitar la cama de mi hermano tipo 4 o 5 años. Claro. Tendría haber sido dificilísimo. Estaba vacía. No podemos ni imaginar. Al principio llena de flores, y, ay, no, muchas cosas muy tristes. Lo que te dijo tu padre marcó de alguna manera el resto de tu vida, porque fíjate qué poderoso. Él cumplió su misión. ¿Crees en eso, Liliana, que todos tenemos y todas una misión que venimos a cumplir y que es importante descubrirla? Lo creo 100%. 100%. Yo creo que todos traemos un bagaje cultural. Creo que todos, como sí soy una mujer de fe, absolutamente, yo creo que todos tenemos una misión y yo creo que todos tenemos dones que venimos. Pienso que todos los seres humanos tenemos diferentes aptitudes, ¿no? y tenemos diferentes dones, pero el abrirte a recibirlos, o sea, como dice en la Biblia, que me siga el que tenga los oídos bien abiertos, que me escuche y que me vea el que tenga los ojos bien abiertos y el corazón, porque el corazón también lo tienes que abrir. Si tú realmente observas tus dones y los multiplicas, pues eso es como los denarios. Te di 10 y los multiplicaste, te doy 100. Te di 5 y los guardaste, te quito todos. Claro, agradecer esos dones que has recibido de él y poder compartirlos con los demás. Exacto. Usarlos a beneficio de los demás, que tienes razón. Lo veo como un deber. ¿Y a qué jugaba la niña Liliana? ¿Te acuerdas? ¿Qué soñaba? ¿Qué jugaba? ¿Cómo se divertía? Siempre fui muy traviesa. ¡Ándale! Cuando veo a mis nietos, algunos nietos traviesísimos, digo, ¡qué barba! Ya lo estoy pagando. Pobres papás. ¿Por qué? Porque siempre fui muy inquieta. La inquietud no se me ha quitado. Exacto. Soy muy curiosa, que yo creo que eso te ayuda a siempre estar medio al día y joven. Me interesa todo. Siempre me interesó todo. Siempre quería saber todo lo que estaba pasando en mi cuadra. Conocí a todos, a los abuelitos, a los tíos, a los primos, a los hermanos, a los amigos, de toda la cuadra, porque igual iba a platicar con los señores que tenían 80 años que con los que tenían 10. Entonces, mi vida siempre ha sido muy intensa. Yo me puedo autodefinir como una persona con mucha pasión, con un nivel de actividad bastante grande y con mucha curiosidad. Entonces, hay una cosa que siempre ha sido una constante en mi vida, la cual me dio muchos problemas en el colegio. A ver. No soporto las injusticias. Ok. Y te parecía que a tu alrededor, por ejemplo, en la edad escolar, había muchas injusticias. Sí. Porque dices que te trajo problemas en el colegio. Me trajo problemas porque yo creo que yo todo lo que hago, lo que he hecho a través de mi vida, ha sido porque nunca me he conformado con ver el mundo como es cuando sé que puede ser mejor en algún momento, en algún ámbito. Pero también porque me mueve mucho que haya tanta injusticia. Claro. ¿Ves? Entonces, los problemas exactos, yo siempre estuve en el colegio de monjas, como te dije, mi madre era muy, muy católica. Exacto. Y... ¿Y era colegio de mujeres? Perdón. Sí. No, es que, a ver, en mi época no había otra... ¿Otra cosa? No había. Claro. Existía la American School, pero no era católico. Claro. Entonces, no había como que opción de ir a un colegio que no fuera católico. De perdido de parte de mi mamá. Claro. Entonces, siempre estuve en colegios de mujeres y me parecían a veces muy injusto las diferencias que hacían, ya sabes, que sin querer... Somos seres humanos, no se puede juzgar, no vamos a juzgar a las monjas de aquel entonces, ni mucho menos. Pero que una monja tenía una consentida porque era la más aplicada. O que tenía una consentida porque era la niña que más dinero tenía del salón. O maltrataba a una porque era la más tonta. Entonces, yo como que eso me enervaba. Desde pequeña lo podías ver. Mucho. Pues sí. Lo notaba y yo levantaba la mano y es que ¿por qué a ella siempre le dan la palabra? Y por qué a ella la dejan hablar y por qué a la otra niña le dan coscorroncitos porque así se usaba antes. Ya está prohibido, ¿verdad? No puedes tocar a nadie. Entonces, esas cosas que yo les decía, entonces me decían las monjas. Tenía una monja que creo que me odiaba. Creo. No estoy segura. Pero aquí entre nosotros. Pero creo que me odiaba y decía, pero ¿por qué eres tan metiche? Eres una abogada de las causas perdidas. ¿Por qué no te puedes callar la boca? ¿Por qué no sabes respetar a tus mayores? Exacto. ¿Por qué te metes en todo? ¿Quién te está preguntando? Todas esas regañadas. Entonces, si volví a preguntarme, decían, te sales. Y pues te salís. Pero más ganas te daban de preguntar, creo yo, no sé. No, bueno, pues si te sacaban, te sacaban, ¿verdad? Si te sacaban, te sacaban, pues ya te quedabas calladita. Pero esa inquietud, ese ser diferente a los demás, no conformarte. Como dijo el otro día, vi una entrevista hermosa de Greta Thunberg, que es esta niña que la nominan para el Premio Nobel de la Paz, que tiene 16 años, que es sueca y que defiende al planeta Tierra. Que le preguntaba a un entrevistador de Nueva York que, pues ella es Asperger, o sea, tiene el problema del autismo, pero en un grado muy, muy apenas, ¿no? Y entonces le dijo, pero ¿cómo puedes hacer tantas cosas tú? Tienes 16 años, esto no es normal, this is not normal. Y le dijo, a ver, porque pienso afuera de la caja, no soy normal, porque debo de estar adentro de la caja como todo mundo está adentro de una caja y nadie puede pensar diferente. Dijo, bueno, pues entonces di que no soy normal. Pero yo sí me considero normal. Dijo, simplemente no pienso igual que la mayoría. Entonces, me gustó mucho cómo usó esa frase, porque cuando eres niña no te sabes defender. Y en la adolescencia tampoco, y deja tú, si te dicen, es que no puede ser posible, que no estás respetando a tus mayores, pues como que dices, esto me va a causar una bronca. Entonces, siempre has querido, y con esto me voy a pausa, tenemos que hacer el primer corte, siempre te ha gustado apoyar a la gente que lo necesite, impulsarles además, y es lo que has venido haciendo a lo largo de tu vida. Te encontraste desde pequeña esa misión, pero regreso después de la pausa con más detalles. ¿De acuerdo? Quédense en Palabra de Mujer, estamos conociendo la vida, las anécdotas de nuestra invitada esta mañana, Liliana Melo de Sara. Continuamos. El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Se conmemora el 8 de marzo y fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975, con el nombre de Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. Oiga, pues seguimos charlando a gustísimo y conociendo más acerca de nuestra invitada y yo de verdad le agradezco muchísimo que abra su corazón para nosotros. A ver, entonces resulta que desde pequeña, según leí, decía una conductora por ahí, tengo en mis notas, según leo, y sé y sabemos que te interesó desde muy pequeña la pintura. A ver, ¿desde qué edad? ¿Y quién te animó o de quién viste? No, pues yo creo que esas son de las cosas que hablábamos hace ratito, de que si tienes algunas aptitudes, si no le quieres poner dones, pero yo creo que todos son dones dados de Dios, pero bueno. ¿Desde pequeñita pintaba Liliana? Desde niña, desde que estaba en el colegio, cuando me aburría muchísimo en las clases, cuando eran muy repetitivas, que estaba viendo por la ventana, entonces estaba dibujando lo que había por la ventana, el arbolito y esto, y mientras estaban acá en el salón, ¿no? Entonces, después, como a los 11 años, decidí que quería tomar clases de pintura, pero profesionalmente, porque en el colegio había una hora para hacer dibujitos y era lo que te ponían en el pizarrón, ¿no? Entonces, busqué a alguien y me dijo, a mi hermana la pintó un pintor que se llamaba Reynol García, al cual aprecié muchísimo, luego fue maestro y amigo y todo, ¿no? Y él me dijo, yo tengo mi estudio, ahí doy clases de pintura y puedes venir. Entonces, yo empecé a ir desde esa edad a clases de pintura. Ok. Y luego de ahí pasé con la maestra Noemí Ozuna, una persona que amo, y estuve durante nueve, diez años con ella. Y pues ahora, ya de abuela, los sábados tenemos una clase de pintura con mis nietos, que ahorita, en este momento del COVID, se ha detenido un poco. Claro. Porque eran mis nietos y eran amiguitos de mis nietos. Ah, ok. Y entonces, como que lo hemos detenido un poquito. ¿Tú eres ahí la maestra? No. ¿De los niños y niños? No, no, no. ¿Tienen su maestra maestro? Siempre tenemos maestro, siempre tenemos. Pero todos toman la clase. Todos tomamos la clase. ¿Cuántos nietos tiene Liliana? Tenemos siete nietos, Federico y yo. Tenemos, Federico y yo vamos a cumplir 48 años de casados. ¡Qué maravilla! En junio. En junio, si Dios quiere, de este año. ¡Guau! Entonces, ¿cuántos nietos? ¿Siete? Dos hombres y cinco mujeres. Tres hijos. Tres hijos, sí. Tres hijos. ¿Los tres hijos? Liliana es la mayor, luego es Federico y luego es Mauricio. Muy bien. ¿Te casaste muy joven? Muy joven. ¿Cómo crees? Pero muy joven. Me casé a los 17 años y me acuerdo que me chocaba, que me preguntaban las tías, ay, mi reina, pobrecita, estás embarazada, mi reina, por eso te vas a casar. Y yo decía, no, no estoy embarazada. ¿Por qué? Porque mi marido se quería ir a estudiar una maestría a Suiza. Mi marido había estudiado toda la vida en Estados Unidos. Bueno, toda la vida a tipo nueve años, muchos. Sí. Entonces, él se quería casar y se quería ir a Suiza a hacer su maestría. Ya no quería regresar a Estados Unidos. Claro, no te quería dejar aquí. Y no me quería dejar. Mi güera me la llevo. No, yo le decía, te espero. Y me decía, no, 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 no me vas a esperar. Bien jovencita. Bueno, entonces, ¿cómo se conocieron? A ver, cuéntanos. Nos conocimos, ay, es una... Una larga historia. Muy, 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 muy complicada. Pero nos conocimos, yo fui a la boda de mi hermana un sábado, que era comida, en el Luisiana, y un pariente de mi marido, primo segundo, me lo presentó en el estacionamiento de la boda. Él venía de otro lugar, él venía de Sambors, mi hermana tuvo la comida en el Luisiana, que antes estaba en el centro de la ciudad. Sí. Y ahí, a la salida del estacionamiento me lo presentó, y Federico, mi esposo, como que pensó que yo le había preguntado a él que si él era Federico Sada, porque hay una historia muy larga atrás que contar que ahorita no quisiera contarla. Bueno, está muy bien. Pero bueno, pero la cosa es que, gracias a eso, Federico se animó a hablarme. Ok. Y entonces ya empecé a salir con él, como a los 15 días, y duré muy poquito con él, un año y medio y nos casamos. Y se casaron. Sí. Antes del año ya me había dado el año de compromiso. Yo tenía 16 años. Muchadita. Muy. O sea, mis amigas me decían, te volviste loca. Y no creas, como que al principio sí le patiné bastante. Y luego, bueno, pues nos fuimos a Suiza, aprendí francés, no acabé la prepa, porque me casé antes de terminar la prepa. Muy chavita. Sí. Y además me salí porque yo quería estudiar formación familiar, porque en aquel entonces todo mundo iba al colegio motolinía, cuando menos de mis amistades, a estudiar cómo cocinar, cómo se llama de casa, lo que se usaba. Era lo que se usaba, por supuesto. Entonces, y me salí de estudiar, trabajé unos meses, y luego estuve seis meses en la escuela esta del motolinía, que se llamaba formación familiar, y me casé. Entonces se casan, se van a Suiza, él tenía sus estudios que completar allá. No. La maestría. Ahí iba a empezar. La maestría. Él ya había terminado la carrera. Él iba a empezar la maestría. ¿Cómo fue para ti esa etapa? ¿Fue difícil estar en un país tan lejos del nuestro, con una cultura tan distinta? Y deja tú, sin saber el idioma. Además. Mira, sí fue muy difícil, pero no lo cambiaría por nada en el mundo. Perfecto. Por un lado, aprendí un idioma. Yo empecé a ir al colegio como si fuera otra vez niña de casa, de papás. Iba de ocho a dos de la tarde al colegio allá y aprendí el idioma. Saqué el titulito de francés y todo el rollo que te dan al final. Porque estuve un año yendo al colegio. Federico se iba a la maestría, se iba a las ocho de la mañana. Yo lo llevaba porque me tenía que caer con el carro, porque tenía que hacer todos los mandados en el supermercado de la tintorería. Todas las vueltas. Todo lo que hace una ama de casa, ¿verdad? De diecisiete años, de dieciocho años. Pero entonces me iba a hacer mis cosas y luego en la noche a las seis de la tarde, porque en Suiza a las seis de la tarde es noche, iba por él. Iba a recogerlo y ya nos veníamos a la casa todos los días. Al final de los dos años de vivir en Suiza, nació mi hija. Mi hija Liliana nació cuando yo tenía diecinueve años y medio. ¿Y le tocó nacer allá? Nació allá. Todavía estaban allá. Sí, porque vivimos dos años allá. Entonces Liliana nació en agosto 15 de 1975 y yo me casé en 1973. Fíjate, para que las tías no anden diciendo nada. No, es que me quedé muy mal que las tías me preguntaran eso. Ay, pobrecita. Bueno, ahorita a todo mundo le vale gorro, porque el siglo XXI es totalmente otro mundo. Y no podemos tapar el sol con un dedo. No, 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 pero aparteja tú, ya no se usa. Exacto. O sea, en esta época, en este siglo XXI, todo es diferente. Claro. Todo es diferente al siglo XX. Claro, totalmente. Y hay que ir con ello, con la modernidad. Completamente. Totalmente. Si no, como que te vas quedando atrás. Y yo ahora con, bueno, ahorita vamos a hablar del paseo de la mujer mexicana, pero he aprendido mucho, mucho de los estudiantes. Porque tenía un tiempo de no tener contacto con estudiantes. Y ahora que estamos trabajando con las universidades, uf, haz de cuenta que es un... Como esta gente joven nos inyecta. Y te enseña, nos inyecta muchísima energía. Sí, y te enseña lo que es la vida hoy. Claro. ¿Verdad? Te casaste muy joven, pero no te arrepientes, pero para nada. Estás contenta con tu vida. ¿Y cuál es el secreto para tener esta vida familiar tan estable? ¿47 años de casada vas a cumplir? Sí, dentro de tres meses cumplo 48. 48 en tres meses. ¿Y cuál es el secreto, Lilian? Pues mira, yo pienso que no hay recetas. Te voy a decir tal cual. Sí. No pienso que hay recetas. Ok. No creo que haya tampoco secretos. Yo creo que a mí lo que me funcionó y lo que nos ha funcionado a Federico y a mí ha sido el respeto mutuo. Claro. Cuando tú estás recién casada es una historia. Cuando estás casada de 20 años, 30 años de casa, es otra historia. Y cuando vas a cumplir 50 años de casada, es otra historia. Yo pienso que ahorita en mi vida lo que nos ha servido a Federico, si volteo para atrás en estos 47 años, lo que veo es que nos salvó absolutamente el respeto mutuo. Claro. Porque si no, no hubiéramos aguantado. Yo tuve una generación de amigas muy difícil. Las amo, las adoro, son lo máximo, me hacen la vida, bueno, ¿qué te puedo decir? Las gozo, pero soy la única que quedo casada de esa generación. ¡Guau! Sí. ¿Ves? Por eso la pregunta es, bueno, ¿y cómo le hacen? ¿El respeto? El respeto. El respeto. Y es muy importante que él te respete. Claro. Porque nosotras las mujeres siempre estamos más educadas a más respeto. Y los hombres de otros siglos, porque el 21 es diferente, lo vuelvo a repetir, estaban acostumbrados a otra cosa. Y a mí yo tuve la ventaja de que Federico era un hombre muy educado y que en su casa vio eso. Exacto. Entonces, no tuve yo el problema de encontrarme con un salvaje. Claro. Porque a unas amigas mías que les fue como en feria, pues les fue como en feria porque se encontraron con unos salvajes, ¿no? Entonces, tuvieron que divorciar. Tomar decisiones así. Pues sí, que no hubieran querido, ¿eh? Exacto. Pero bueno, es la vida. Es que el respeto es importante. Muy importante. Y muchas de nosotras que nacimos en el siglo pasado, pues nos enseñaron, calladita te ves más bonita y usted sea prudente y aguante. Y esa es la cruz que le tocó cargar y eso ya las nuevas generaciones lo van rompiendo. Ni saben qué significa ni cómo se come eso. No para nada. No tienen ni idea. Nada. Qué bueno. No, gracias a Dios. Totalmente. No, no, no. Es otro mundo y tenemos que vivir el siglo que nos corresponde. Y decías, él vivió mucho respeto en su ambiente familiar, pero seguramente tú también. Mucho. ¿Qué te dejan tus padres? Ya casi para cerrar el segmento. ¿Qué aprendes de papá? ¿Qué aprendes de mamá? Mira, mis papás siempre trabajaron juntos. Mi mamá tomó una decisión muy aventada para su época porque se casó con un protestante. Y era católica. Y ella era católica. Y mi papá siempre nos platicaba de esas épocas de Monterrey, que decía que él nada más se podía juntar con los extranjeros, con los que venían a trabajar a las empresas. Que si los alemanes, que si a la cervecería, que si los checos a la vidriera, que si los americanos a CEMEX o lo que fuera. Pero dice, no nos podemos juntar con los mexicanos ni con las mexicanas porque eran protestantes. Fíjate. No lo recibían en sus casas. No podía. Yo, mamás de mis amigas, me decían, tu papá, el más guapo del mundo. Pero no podíamos salir con él porque nos decían, es protestante. Claro. Pinta tu raya. Pinta tu raya. Entonces, esas cosas, yo también creo que se han aligerado bastante. Claro. Afortunadamente. Y, bueno, él nos dio mucha espiritualidad. Él siempre traía su Biblia en la mano. Qué hermoso. Entonces, nos enseñó mucho a hablar. Pues, él siempre, había una bronca grande o pequeña en la casa y sacaba la Biblia. Decía, mira, aquí dice esto. Y si esto funcionó hace dos mil años, funciona ahorita. Y, entonces, sí vivimos mucho esa palabra. Y, además, vimos el ejemplo. Que eso, el ejemplo arrastra. Mi mamá, una mujer muy trabajadora, súper trabajadora, que yo creo que por eso Blanca, mi hermana y yo somos trabajadoras. Exacto. Y mi mamá siempre trabajó, mis papás trabajaron siempre juntos. Tenían una tienda de departamentos y trabajaron todos, hasta que se retiraron. Fíjate. Trabajaron juntos. Qué bonitas enseñanzas. Sí, gracias. Qué bonita historia. Pero le seguimos después de la pausa. Gracias. Ya me contarás de dónde nace estas ganas de apoyar el arte y la cultura y todo lo que has hecho al respecto. Pero en el siguiente momento, aquí, en Palabra de Mujer, con Liliana Melo de Sada. Ni se muevan. Ya regresamos. Las mujeres se encuentran en la primera línea de la crisis del COVID-19 como trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias. También se encuentran entre las y los líderes nacionales más ejemplares y eficaces en la lucha contra la pandemia. La crisis ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres como las cargas desproporcionadas que soportan. Por ello, este año, bajo el tema Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo del COVID-19, queremos celebrar los enormes esfuerzos que realizan mujeres y niñas en todo el mundo para forjar un futuro más igualitario y recuperarse de la pandemia del COVID-19. Bueno, vamos a hablar ahora de tu quehacer cultural. Son ya 37, me dices, ¿verdad? Años dedicándote a promover la cultura, el arte, de apasionarte por ello, además. Es que te tiene que apasionar, no hay de otra. Pero, ¿cómo nace en ti esta vocación? Cuéntame. Pues, yo creo que es una cosa natural. ¿Sí? Sí, porque mi hermano mayor es médico y el otro es ingeniero y mi hermana Blanca estudió psicología. Pues, cada quien tuvimos la libertad de hacer lo que queríamos. Yo, como me gusta la pintura desde niña y me gustaba la música, mi papá oía mucha ópera en la casa. Entonces, pero no teníamos cultura de ópera, o sea, no sabíamos. Bueno, sabíamos de Caruso y de los grandes, pero no como estudiada, ¿no? Y cuando empecé, yo empecé a trabajar, primero empecé a trabajar en una escuela de niños de lento aprendizaje, audición y lenguaje que existe todavía, EFETA, de Blanca Mais, y con ella como que aprendí, fue la primera vez que formé un patronato, tenía 27 años, formé un patronato y lo hice, y yo quedé presidenta y Carmen Junco de vicepresidenta. De ahí en adelante, tuve un hijo en el Inter, dos años me salí. Te dedicaste a tu bebé, obviamente, ¿verdad? Sí, pero se fue al kinder y a chambear. Exacto. A chambear, porque yo en esa época le decía yo que yo había quedado curada de las tres P's. ¿Cuáles son esas? Y todo me decía, ¿qué es eso? Pañales, pediatras y piñatas. Ay, por favor. Porque sí es muy lindo, pero no hay un crecimiento espiritual. Es muy lindo estar en tu casa viendo crecer a tus hijos y todo, pero yo creo que los puedes educar mejor si tienes una vida más activa. Claro, porque tú eres feliz haciendo lo que haces y entonces esa felicidad se proyecta también en la educación hacia ellos. Claro, y además no andas deseando de qué estás haciendo, y por qué fuiste, y qué hiciste, y por qué dijiste. Exacto. Eres una mamá más objetiva desde el punto de vista cuando trabajas. Bueno, al menos así lo pienso yo. Y luego empecé a trabajar en el Museo del Vidrio simultáneamente con el ballet de Monterrey, y Yolanda Santos lo fundó. El Museo del Vidrio fue de una empresa donde mi esposo trabajó toda su vida, de vitro, y ahí estaba su jefe, el ingeniero Ernesto Martens, y mi suegro, que en paz descanse, don Adrián Sáenz Treviño, querían que hiciéramos un museo, como el que tenían las grandes empresas en Estados Unidos, y lo hicimos. Lo hicimos y me tocó presidirlo durante 15 años. Y acá en el ballet de Monterrey me tocó trabajar con Yolanda Santos, ella como presidenta. Yo me encargaba de las galas y de la recaudación de fondos. Y pues yo creo que todo va siendo un aprendizaje. Yo con el Museo del Vidrio aprendí, por ejemplo, no sabía las técnicas del vidrio. Yo pienso que cada tema de la vida, si lo haces con pasión, es como estudiar una carrera nueva, una carrera universitaria, porque tienes que adentrarte y tienes que aprender todo. Y tienes que saber cómo se come, y cómo se parte, y con qué cuchillo y con qué tenedor, porque si no, no sabes ni de qué estás hablando, y no te pueden agarrar en curva. Entonces, como que vas aprendiendo. Después me quedé en el ballet, estuve como 16 años, en el Museo del Vidrio 15, pero en el Inter iba entrando otras cosas. En el Inter entré a la Escuela Superior de Música y Danza, que es donde más he durado, ahí duré 20 años, de presidenta, del patronato, que aprendí muchísimo y de las cosas más lindas que he hecho en mi vida. Y además, enriquecedoras a morir. Claro. ¿Verdad? Y luego me invitó un exgobernador a formar el famoso Festival Internacional de Santa Lucía. Y pues también me acuerdo del detalle cuando me invitó, que le dije, no es lo mismo hacer un festival que presidir una escuela de música donde es una universidad. Claro. Porque la Escuela Superior es una escuela superior. Tú te gradúas a los cuatro años o cinco años o siete años, dependiendo. Es un centro de estudios profesionales en arte. Que te da un título de licenciatura. Exacto. ¿No entiendes? Y ahí pues yo no era maestra, yo era presidenta del patronato. Y acá había que aprender cómo se hacía un festival. Claro. Bueno, o sea, aprendimos rápido. Fíjate. En un año. A ti no te dio miedo la propuesta. Un poquito, a lo mejor. No, te voy a ser sin sinceridad. No le quería entrar a la chamba porque sabía lo que me esperaba. Porque tenía muchos años de estar trabajando. Entonces, pero por otro lado, te voy a decir qué fue lo que me compró. Me compró ver que íbamos a poder traer la cultura de todo el mundo a nuestro estado en forma gratuita. Eso es maravilloso. Y a las mayorías. Exactamente. Que no tienen oportunidad de comprar un boleto para entrar a una ópera. Claro. O a un ballet. O a un espectáculo de primer nivel mundial. Porque nosotros, eso sí te puedo decir. Y bueno, a Lorena ahorita la está tocando porque ella es la presidenta ahorita. Sí. A Lorena Canabati. Pero cuando yo era presidenta, y yo sé que Lorena está haciendo igual o mejor. Era, era... Buscábamos los mejores espectáculos culturales. Ojo. Culturales. O sea, no venía Luis Miguel. Exacto. ¿Verdad? No. Venía el ballet clásico de San Petersburgo. O sea, de... Ajá. O venía el quinteto de Cuerdas de Salzburgo. Ajá. O sea, también traíamos cosas de niños y... Porque hay que darle gusto a todo el mundo. Claro. Por supuesto. Y también de repente yo me frenaba mucho porque me decían, no, es que también que los jóvenes y que el rock y que esto y que el otro. Yo decía, pero es que eso prende en el radio y ya. Y lo otro no. Exacto. Pero bueno, como quiera, había que traer de todo. Se les daba a los jóvenes también. Traíamos todo. Muy bien. De todo. Y también fue muy interesante. Ahí estuve 10 años de presidenta. ¿10 años? Sí. Y tú lo echaste a andar prácticamente. Junto con el gobernador. En ese entonces era Natividad González Parás. Sí. El festival nace como un legado del Foro de las Culturas que trajo de Barcelona. Sí. Que duró tres meses, no sé si se acuerdan. Sí, cómo no. Eso fue... Nos tocó muchas ocasiones ir a cubrir eventos, conferencias. Fue en el 2007, si no... Creo que sí. Sí, en el 2007 sería así. Porque yo entré de presidente en el 2008 al festival. Entonces, pues sí, fue muy interesante. Muy interesante. Porque además, pues imagínate todo lo que no aprende de todas las culturas, ¿no? Claro. Con toda la gente. ¿Con qué problemas más fuertes te topabas? No sé si el conseguir a los artistas o eso era lo más sencillo. Eso era lo más sencillo. Fíjate que era lo más pesado. Los fondos. Claro. Conseguir con que los traigo ahora, por supuesto. No, no. Los artistas todos quieren venir. Por supuesto. Adorados. Muchos te decían, este... Si no puedes pagarme todo, págame el 75% o la mitad y luego en seis meses me pagas todo. Pero queremos ir a México. Exacto. Porque ellos... Pues es su arte. O sea, el artista vive de los aplausos. Claro. ¿Verdad? Y vive de presentarse. Entonces, aquí en plazas públicas, presentarte en plazas públicas... Es una maravilla. ...que estás hablando que tienes foros de 7 mil, 15 mil, 20 mil personas. Bueno, es un... ¿Cómo se te ocurre esta idea de llevar las artes a las calles, por ejemplo? Ah, sí. Esa fue un eslogan que sacamos. Porque fue una gran idea de hacerlo. Tenemos como cuatro o cinco años ya con el festival y decíamos, ¿cómo le damos un... Así como, ¿cómo le levantamos a esto? Y vamos a cambiar el eslogan. Entonces, le pusimos las artes a la calle porque había todo mundo... Yo platicaba mucho con la gente en la calle. Y yo veía todas las familias que venían y los niños chiquitos y los abuelitos y los papás y los hermanos y los cuñados y los compadres y todo y todo el mundo, pues... A veces eran en esplanadas en el jardín. A veces había sillas, a veces no. O sea, bien informal y bien padre, ¿no? Porque era para todo público. Y eso también buscábamos, que fuera para todo público. Claro. Para que no... Ay, no pueden entrar niños, no pueden... Que fuera muy accesible para todos. Y sí me acercaba yo mucho a platicar con ellos, con mis jeans y mis tenis y a caminar. Todo, desde la Macroplaza hasta el Parque Fundidora. ¡Guau! Para ir viendo cómo estaban los eventos y la gente y lo que la gente contestaba. Y la gente la mayoría del tiempo te decía, ay, es que estamos bien felices porque podemos verlo sin tenernos que vestir para un evento. Para la supuesta ocasión. Porque se nos olvida que la mayoría de la gente no tiene manera de vestirse para un evento. Claro. Entonces, y no se vale que por eso no puedan tener la mejor cultura del mundo. Claro, no puedan disfrutar de aquello. Yo creo que la cultura debería ser socialista. Totalmente. Vamos que no estoy muy de acuerdo con el socialismo. Exacto. Pero la cultura y la educación, sí. Yo creo que entonces, así como te escucho con tanta pasión hablar de ello, creo que sí hay un antes y después en la vida de Liliana, después y antes del festival. Eso cambió tu vida, el Festival Internacional Santa Lucía y claro, obviamente todo este recorrer por la cultura. Pero eso en especial, ¿sientes que te haya movido de alguna manera? Sí, sí me movió mucho porque nunca había tenido oportunidad de convivir así. O sea, malamente nos meten ideas muy crueles en la cabeza de que ciertos espectáculos o ciertas manifestaciones artísticas son para cierto tipo de gente y es mentira. Es cierto. Tú a un niño le pones un tambor y lo toca y no habla ni camina. Le pones música en el radio y baila. Entonces, a mí me da mucho coraje cuando dicen, no, es que el arte, las orquestas, la danza clásica y eso es para la gente. No es cierto. Es que no es cierto. Todos nacemos con la misma sensibilidad. Todos tenemos los mismos gustos. Lo que pasa es que tenemos diferentes oportunidades. Entonces, aquí lo bonito era traer toda esta cultura al Estado y que todo el mundo tuviera la misma oportunidad. Exacto. Eso para mí fue muy fuerte. Por supuesto que tocó tu alma. Mucho, profundamente. Claro, porque además el arte y cualquier manifestación artística nos hace ser mejores personas. Entonces, ¿por qué podría ser para unos sí y para otros no? Lo que le puso ahora el festival te cambia o nos cambia. Algo así es cierto. Le puso. Ese es el eslogan nuevo. Es cierto porque te cambia, no quedas igual después de ver un espectáculo de ese nivel. Tienes que ser otro y otra. Sí. Y luego fíjate que yo, muchas veces después del festival que quedaba hasta acá. Me imagino. Me iba de viaje con mi esposo de trabajo o de paseo y a veces me tocaba ir viendo dónde se presentaban los espectáculos que yo había traído. Ok. Bueno, que habíamos traído todos, mi equipo. Siempre trabajo con mujeres. Sí. Éramos cinco mujeres las que trabajábamos. Y luego veíamos y llegaba yo, me acuerdo, pero perfectamente bien que llegué a Boston un día y que estaba uno de los ballets que habíamos traído de Oriente. Creo que era de Myanmar. Creo que sí, ahorita lo traigo un poco confuso. Pero llegué y vi que el boleto costaba 450 dólares y nosotros lo pusimos en la calle. Eso es lo maravilloso y tengo que hacer una pausa en lo mero bueno de la charla. Pero al ratito regresamos para preguntarte y por qué cerraste el ciclo tú del festival y pasaste la estafeta y ya volvemos. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, aquí la conocí yo al ratito. Bueno, seguimos platicando con Liliana Melo de Sada y la pregunta en que nos habíamos quedado era, pues, ¿por qué se acabó el ciclo del Festival Internacional Santa Lucía para ti? ¿Por qué decidiste cerrar eso? Porque llegó mi momento. Yo, mi compromiso eran tres años y me quedé diez. Fíjate, tú iniciaste con la idea de tres años de la más y te seguiste diez. Y me siguieron invitando los gobernadores entrantes y me seguí quedando. Entonces, pero en realidad, cuando platiqué con Lorena y vi que había interés, dije, este es el momento. Es que hay que saber llegar y hay que saber irse. Háblame de eso, es importante, claro. Y yo pensé que ya era mi momento. Yo ya no quería estar ahí. Yo ya había cumplido bastante. Y es una responsabilidad del tamaño del mundo juntar ese dinero y hacerte cargo de todo esto. Y Lorena tenía ganas y gente joven, sangre nueva, con ideas nuevas. Qué padre. Entonces, pues, me fui feliz. Pero Liliana, como es muy inquieta, no se puede quedar quietecita en su casa. Y entonces, continúas con otro proyecto muy lindo que es el Paseo de la Mujer Mexicana. Sí. Que arranca dentro del Festival Internacional Santa Lucía. Bueno, a ver, ¿cómo está el asunto? No, no. Platícame. Es anterior al festival. Es anterior al festival. Sí, sí. El Paseo de la Mujer Mexicana lo empezamos en el 2005. Sí. En el Parque Fundidor. Sí. Ya ves que es un lugar, un espacio muy hermoso. Un espacio lindo. Que es como un caracol que podríamos decir que es como un autilius. Fue el primer concurso de arquitectas mexicanas de México, porque siempre había concursos de arquitectos, no arquitectas. Y entonces, aquí dijimos, pues, al revés. Allá, en las de arquitectos, dejaban entrar a veces a una o dos mujeres. Ahora dijimos, no, aquí no entra ningún hombre. Ahora van a ser puras mujeres. Ándale. Entonces, la venganza es dulce. Claro. Pero, bueno, ganó una arquitecta de México, el arquitecta Susana García Fuertes, que es un encanto de mujer y es súper capaz y es una mujer brillante. Y nos hizo este hermoso lugar, ¿no? Muy bien. Que es un parque de una hectárea, que se ve desde la avenida de afuera. Constitución. Que es Constitución. Sí, sí, sí. Y desde adentro. Exacto. Tú has estado ahí. Sí. Nos has hecho el honor de hacer lectura. Honor el mío de que me inviten a lectura de poesías y historias de mujeres. Exacto, de historias de mujeres. Sí. En el Festival de Santa Lucía en ese entonces. Entonces, si nosotros ya funcionando como haciendo reconocimientos a las mujeres, tenemos 10 años. Ok. Vamos a cumplir. Este es nuestro onceavo año. Nosotros empezamos en el 2005. Y del 2005 al 2010 fue Constitución. Y definir qué era lo que queríamos hacer. Claro. Porque también eso es bien importante. ¿A qué nos íbamos a enfocar? Exacto. Entonces decidimos que nos íbamos a enfocar a darle reconocimiento y visibilidad a las mujeres mexicanas que con su trabajo y su labor habían cambiado la historia de México y que ningún libro de historia se les había reconocido. Qué maravilla. Y que además las sacábamos del anonimato para darles voz y darles vida. Y cómo se hace esto, cómo se les da voz y vida a estas mujeres que salen del anonimato, que se hacen espectáculos o hay ahí algunos… No, desde el principio te puedo decir que fue lo más complicado del mundo, fue encontrarlas. Claro. A ver, en un baúl de los recuerdos allá en una bodega en una universidad en Sonora, en otra en una universidad en Chiapas allá aventado en un cajón. Y el otro que nos decían de repente en Veracruz un día nos dijeron, no, esa mujer es un mito. Pues sí, pero tiene acta de nacimiento y acta de defunción, ¿verdad? Entonces un mito pues no existe, ¿no? Claro. Es una historia, es un cuento, es un mito. Exacto. Una leyenda ahí. Una leyenda. No, pues digo, si tiene acta de nacimiento y defunción, existió, ¿no? Exacto. Pero ¿qué pasaba? Que como este movimiento en el que estamos ahorita, gracias a Dios en el mundo, en el siglo XXI, por eso te digo que este siglo me fascina. Me fascina porque es un siglo de equidad, de igualdad. Entonces tú ves ahora la libertad de los hombres y de las mujeres, de las niñas y de los niños, sí ha cambiado mucho. Nos falta un largo camino que recorrer, largo, pero ya se puede hablar de los temas. Antes no podías hablar de muchos temas, como tú lo dijiste hace ratito, calladita te ves más bonita, pues no es cierto, porque entonces estás privando a la humanidad de lo que tú puedes contribuir, con lo que tú sabes, con lo que tú has hecho, que es igual de valioso que cualquier otro ser humano, que cualquier hombre y cualquier otra mujer. Entonces, lo difícil, difícil fue rescatar las historias de estas mujeres. Exacto, encontrarlas. Al principio, lo que te puedo decir, una pesadilla, porque encontrábamos cuatro aquí y dos allá y tres acá. Ahora con las redes sociales, los medios de comunicación, con los contactos que hemos hecho a través de los años, porque eso también quiere decir mucho, vas agarrando credibilidad por tu trabajo y por lo que vas logrando y lo que se va logrando. Como te dije hace rato, a mí me gusta mucho trabajar con mujeres. Yo prácticamente trabajo con puras mujeres. De repente se me cuela ahí un hombre. Eh, le damos chance. Pero bueno. Pero son mujeres. Pero en realidad, en realidad sí procuro que sean mujeres. ¿Y por qué? Pues por un lado, porque tenemos mucha empatía las mujeres. Sí. Se vuelve como una amistad y una charla. Claro. Y además, porque siempre nos habían metido también muchas ideas muy locas de que las mujeres son muy celosas de las mujeres. No es cierto. Hay que romper con eso, Liana. Claro que no es. Somos envidiosos entre nosotras. No es cierto. No se vale. No es cierto. O sea, yo me siento, soy la más feliz rodeada entre mujeres. Y vamos que tengo dos hombres, hijos, mi marido que adoro, que lo amo con toda mi alma. Y mis nietos, chiquitos, dos niños que los amo igual que las niñas. Pero no es cierto eso de que es que las mujeres se celan entre ellas. Debemos de ayudarnos, debemos de apoyarnos. Una cosa que nosotros promovemos en el Paseo de la Mujer Mexicana, Claudia, es que tenemos la obligación moral de ayudarnos entre mujeres. Claro. Porque nadie nos va a ayudar si no nos ayudamos entre nosotros. Exactamente. Entonces, si ves una virtud en alguien, resáltala, sácala a la luz, ayúdala, ayúdalas a llegar. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, nosotros empezamos con esto, de este rescate, que ya por primera vez hicimos nuestro primer libro. Excelente. Las mujeres en los derechos humanos, que fue en el 2020. Oigan, el 2020, que tanto nos hemos quejado, que el 2020, que pesadilla y que encerrada. Yo decía, en febrero, marzo del año pasado, ¿qué vamos a hacer con todos los planes? Porque teníamos una bola de planes para el Paseo de la Mujer y dije, pues, con COVID se cerró todo, se amoló todo. Bendita tecnología. Claro. A la que le teníamos pánico, que decíamos, qué barbaridad, nos estamos volviendo unos autómatas, unos quién sabe qué. No es cierto. Ahora nos ha abierto un sinfín de oportunidades. ¿Qué tal? Nos ha acercado también. ¿Qué hubiéramos hecho? Sí. Simplemente la educación a distancia. O sea, nosotras que nos habíamos puesto una meta bastante ambiciosa en el 2020, que también tenemos una meta muy ambiciosa en el 2021, pero como que en marzo, abril, yo sí te voy a ser sincera, como que en abril me entró así como un surmenage, así como una media depresión. Ajá. Porque dije, uy, ya no vamos a hacer nada, no vamos a poder trabajar, no vamos a poder ver las personas, no puedes ver a la gente que quieres, no puedes. Oye, te empiezas a comunicar por Zoom, por FaceTime, por esto, por lo otro, y te das cuenta que la vida sigue y continúa. Y nuestra sorpresa fue que pudimos llegar a mucha más gente a través de las redes sociales. Qué maravilla. Y entonces, bueno, estas mujeres que estuviste buscando y que rescataste estas historias, ¿están en ese libro o qué? ¿O cómo se proyectan dentro del proyecto? A ver. Perdón por la pregunta. Ahorita, no, está bien. Qué bueno que me hiciste una pregunta tan exacta. El año pasado reconocimos a las mujeres en los derechos humanos en México. Ese es el libro que sacamos, porque lo teníamos muy fresco. Trabajamos con todo, con el Instituto de la Mujer de Nuevo León, con la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León y con el CONARTE. Muy bien. Equipazo. Sí, un equipazo. Sí. Y entonces, ahí es como que te curas en salud, ¿no? Y entonces ahí pudimos llegar a todos los estados, porque el Instituto de las Mujeres tiene… Hay en muchos lugares, claro. En todos los estados. Qué bueno, sí. La Comisión igual. También. Entonces, era muy fácil porque entre ellos se comunicaban. Entonces, al juntar toda la información, dijimos, está tan exacta, tan perfecta en el 2020, que dijimos, tenemos que ya sacar nuestro primer libro. Bueno, nuestro próximo proyecto es Las Mujeres en la Independencia. Muy bien. Que ya lo reconocimos en el 2010. Y por qué Las Mujeres en la Independencia, te lo digo muy fácil, porque este año se cumplen los 200 años de la consumación de la independencia. De hecho, en la Ciudad de México va a haber muchos eventos. Gracias a Dios, ya feministas. Qué bueno. Para las mujeres, para reconocer a las mujeres en la independencia, que fueron unas verdaderas heroínas. ¿Cómo no? Que nosotros tenemos unas historias de maravilla. Vamos a sacar ese libro y también vamos a sacar el libro de Las Mujeres en la Revolución. Qué maravilla. Vamos a sacar 10 libros en 4 años. Eso me gusta muchísimo. Me encanta saberlo. Y te tienes que traer cada libro conforme vaya saliendo aquí a Palabra de Mujer. ¿Cómo se me olvidó el libro? Fíjate, para que nos hables de eso. Y no puedo creer que me queda, creo que un minuto, ¿verdad? Minuto y medio de programa. Así es que úsalo como tú quieras. Este último minuto de programa, ¿qué faltó por decir? ¿Qué sigue para el Paseo de la Mujer Mexicana? Lo que quieras. Mira, lo que nosotros queremos es seguir proyectando el Paseo de la Mujer Mexicana con cosas muy prácticas. ¿Como cuáles? Te dije ahorita, vamos a sacar estos 10 libros en los próximos 4 años. Hicimos una red de ilustradoras de mujeres en toda la República, que son las que nos están ayudando a hacer los libros. Estamos participando en varias empresas que tienen tirajes brutales de revistas. El año pasado aparecimos en 9 millones de revistas, en muchos periódicos. Y vamos a seguir haciendo, mi sueño es hacer un fondo de becas, pero ese es mi sueño. Muy bien. Hacer un fondo de becas para las mujeres que no pueden estudiar, las niñas que quieran estudiar y poderlas ayudar. Pero eso no lo hemos llegado todavía, lo vamos a hacer. Siempre lo que me propongo, le pongo la fecha y llego a la meta. Y aquí está su casa para que vengas a contarlo. Muchas gracias. Tengo que despedirme, Liliana. Gracias, gracias. Me encantó que estuvieras aquí. Muchas gracias de invitarme, Claudia. A ti, muchas gracias. Gracias por abrir tu corazón. Se quedaron en la mesa muchos temas. Ya no hablamos de feminismo, pero lo haremos después. Sí. Ya vendrás. Me invitas a algo que sea nada más puro feminismo. Ándale. Excelente. Cuentas conmigo. Muchísimas gracias, Liliana. Gracias, muchas gracias. Ya nos despedimos. Gracias. En nombre de mi productora, Cristi Beltrán, soy Claudia Abrego. Que tengan un hermoso día. Hasta la próxima. Gracias.